¡Ey cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil, yo soy Juanjo. Estaba viendo los mensajes que me mandéis a través del canal y os tengo que dar las gracias por el apoyo que estáis dándome. Hoy os traigo una receta que a lo mejor no le gusta a todo el mundo. Hoy traigo un solomillo de cerdo con salsa de roquefort. El roquefort ya sabemos que es un queso con un sabor un tanto especial, pero vamos, a quien le guste le recomiendo la receta 100%. La carne me quedó tiernecita, jugosa, la salsa súper cremosa, muy cañera de sabor. Os va a gustar. Disculpad por estos ojos, pero ayer a las 7 de la tarde me fui a trabajar y he salido hace una hora y poco, y tengo ya un sueño. Bueno Cocinillas, aquí debajo que va a salir, ya lo sabía yo, suscribíos. Suscríbete, suscribíos. Si no os suscribís y pincháis en la campanita, no vais a saber cuándo subo vídeos nuevos. La campanita mejor sale por aquí. Puede ser, o aquí, o no, va a salir aquí. Ya, ahí sale la campanita. Bueno Cocinillas, os dejo con el vídeo, miradlo hasta el final. Al final del vídeo voy a decir una palabra y quien me la ponga en los comentarios, en el próximo vídeo voy a sacar una foto de su canal. Eso se lo voy a copiar a mi amiga dulce. Así que, ya sabéis, mirad el vídeo hasta el final y ahí os dejo. ¡Chao pescao! Hey Cocinillas, ya estoy por aquí. Antes de nada pediros disculpas porque estaba con un sueño de tres pares de narices. Llevaba, ya os digo, más de doce horas trabajando y tenía que haceros este vídeo, sí o sí. No tenía ni otro día ni otro momento. Así que nada, lo hice lo mejor que pude y espero que os haya gustado. Vamos a comenzar con la receta que tiene, no tiene muchos pasos. Como siempre, vamos a coger las verduritas, en este caso la cebolla, la vamos a picar, yo lo pico más bien fino, en cuadraditos finitos, pequeñitos, porque así luego se sofríen más rápido, se pochan antes y en este tipo de platos pues queda mejor. ¡Queda mejor! Vamos a continuar con un ajito, que como veis yo los pelo súper fáciles. Les doy un cortecito en el pulete y luego con el cuchillo le doy un golpe y sale la camisa que se llama, se llama camisa del ajo sale sola. Luego lo aplasto y lo creo también finito, pequeñito. Vamos a continuar con nuestra proteína, que es este magnífico solomillo de cerdo. No es ibérico, pero vamos, que no tiene nada que envidiarle. El ibérico pues bueno, tiene sus ventitas de grasa y eso, y la verdad que... que eso es... pecata minuta, como se suele decir. Continuemos. Vamos a trocear los solomillos, vamos a hacer filetes sanchotes gordos, gruesos, como queréis decirlo. Luego estos filetes los vamos a trocear en tiras o bastones y los bastones a su vez en cubos o cuadrados. No os quejáis de las definiciones que os acabo de dar, eh. Bueno, pues... pues eso, troceamos todo el solomillo. Que nos vamos a comer hasta las puntas. Aquí os muestro los ingredientes que usé. Luego ya al final del vídeo, en una de las fotos, os he puesto los ingredientes ahí escritos. Bueno, vamos a continuar poniendo una sartén al fuego. Y cuando ésta esté caliente, vamos a echar unas 4 cucharadas de aceite vegetal, de oliva, de girasol, de lo que tengáis. Vamos a continuar echando nuestro ajo. Queremos que infusione con el aceite y le deje todo su aroma y ese saborcito tan rico que da a las comidas. Tened cuidado de que no se os queme. Se os puede tostar, como hago yo, que a mí me gusta tostarlos, pero no hasta el punto de quemarlos. Cuando estén ya tostados, para bajar la temperatura hay que echarle otro alimento. En este caso va a ser la cebolla, que viene fría y baja la temperatura del aceite, y eso contrarresta un poco la temperatura de la sartén. Vamos a darle un par de vueltecitas y echarle una pizquita de sal para que nos sude. Como veis, ya me va tomando color. Lo aparto a un lado, aunque si queréis, en realidad podéis echarlo todo junto. Pero bueno, yo en este caso lo hice así, y nada, así se ha quedado. Eche el solomillo al ladito, en la sartén. Importante y truquito. Truco. Tenéis que procurar que una de las caras del solomillo esté bastante tostada. Tanto para esta receta, como para otras recetas que uséis carne. Tenéis que procurar que las carnes se tuesten por fuera, al menos en una cara, porque luego si le echéis alguna salsa, algún caldo, os va a soltar ahí potencia, cañita, en esa salsa o en ese caldo. Probadlo que os va a gustar. Bueno, cocinillas, os voy a dejar con este chaval tan simpático que me cae tan bien. Suscríbete y pincha en la campana. Hey, cocinillas, ya estoy por aquí. Estoy para recordaros que suscribíos, pinchar en la campanita, no se os olvide. Si no pincháis en la campanita no vais a saber cuando subo vídeos nuevos. Recordad una cosa también antes de irme. Lo que no veáis en este canal no lo vais a ver en ningún lado, pescado. Qué chaval más simpático, estaba que no me aclaraba. Lo que veáis en este canal no lo vais a ver en ningún otro. Era eso lo que quería decir. Lo que pasa que ya os digo, estaba super cansado. Pero bueno, vamos a continuar. Como ya veis, nuestro solomillo está prácticamente hecho. No suelo decir tiempos de cocción porque ni los fuegos son los mismos, las filtros cerámicas son las mismas. Así que nada, eso tenéis que ir viéndolo poco a poco vosotros, cómo está la carne, la cocción e ir probándola. Bueno, vamos a continuar. Como habéis visto, he echado ahí un buen chorrete de coñac o brandy. Eso es para desglasar el fondo de la sartén, para que los huevos que estén pegados al sartén se suelten y se mezclen ahora con la nata o crema que le acabo de echar. A continuación, después de echarle el líquido, en este caso la nata, vamos a echarle nuestro queso roquefort. Esta receta es con queso roquefort, pero lo podéis hacer con otro tipo de queso. Le dais unas vueltecitas y yo en este caso le eché un chorroncito de leche. Le tuve que echarle un pelín más porque este tipo de nata nunca la había utilizado y la verdad que reduce súper rápido y se queda muy densa. Pero bueno, ya lo sé para otra vez. Mirad, mirad, vaya pintazo que tiene. Pues me los vomí. Madre mía, me voy a poner gordo por hacer tantos vídeos. Bueno, vamos a echarle unas rosquitas de pimienta negra o blanca, lo que tengáis, recién molida, eso sí, que le va a dar ahí rock and roll y cañita de la buena. Les damos unas vueltecitas para que se integre la pimienta. Ya a estas alturas casi casi estamos terminando el plato, ¿eh? Estáis viendo lo sencillo que es, ¿verdad? Un poquito de cebollino, si tenéis perejil, perejil, incluso albahaca. Un poquito de albahaca le dejo. Sería guay. El cilantro no suelo utilizarlo porque, la verdad, a mí personalmente no me termina de convencer. No lo he comido mucho por lo mismo porque no me termina de convencer el sabor que tiene. Bueno, cocinillas, mirad cómo queda en el plato. Madre mía, qué rico está. Bueno, que estuvo. Y estará, porque lo volveremos a hacer, ¿verdad? Bueno, para decorar, pues eso, un poquito de cebollino, alguna hierbita verde, la que más os guste. Y yo le eché un chorrito de aceite de oliva. Mirad, mirad. Pues nada, cocinillas, os voy a dejar con la receta, unas fotitos y conmigo mismo. Nada, espero que os haya gustado la receta. ¡Muchas gracias! ¡Ey, cocinillas! Ya me había quedado el mío. ¿Habéis visto el vídeo hasta el final? Espero que sí. La palabra que tenéis que poner en los comentarios es cuchillo. Y me preguntaréis, ¿por qué es cuchillo? Pues porque ha sido la primera que se me ha aburrido, ni más ni menos. Así que ya sabéis, debajo en los comentarios, pues me ha gustado tu cuchillo o yo que sé, alguna frase referente al cuchillo. Y en el próximo vídeo os pongo una fotito a vuestro canal. Lo aprendí de Dulce Sandoval, que saldrá también por aquí. Por aquí. Saldrá en algún lado la foto de su canal. Bueno, cocinillas. Suscribíos. ¿Os lo gato otra vez? Suscribíos. No, una vez y ya. Pues nada, lo he dicho. Suscribíos. Pinchad en la campanita. Ah, no. Hemos dicho que era aquí. Pinchad en la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Chao, pescado! Pues así va a ser el final ya. A partir de ahora. ¡Chao, pescado! Que me ha gustado. Hacer pegas. ¡Ja, ja, ja!